el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel aniel y te dice ya no necesitas buscar nada que te haga feliz en nadie ni en nada sólo en tu interior vas a encontrar lo que necesitas el pan de vida que pocas almas hay hoy en día que lo hacen están demasiado ocupadas buscando en todas partes el secreto de la felicidad y desconocen que ya lo poseen y que tan sólo han de buscarlos dentro de ellos busca siempre esa paz y tranquilidad dentro de ti y pon siempre su presencia en primer lugar de todo fluye y sigue las directrices de lo que te revela dentro de tu interior y a continuación llévalo a cabo porque sólo oyendo no es suficiente y hay que actuar también hoy tu ángel te dice él es espíritu y está en todos y en todas las cosas y en todos los lugares cuando eres consciente de este hecho reconoces que el reino de los cielos vive en ti y que estás despierto mensaje del arcángel gabriel no pienses que él te dejó desprotegido de todo en la vida porque no es así todo está en ti y todo lo que él es tú lo eres también y debes asumirlo cuanto antes mejor mensaje del arcángel miguel te ayudo a que hoy seas tú mismo a dejar que todo fluya y que te llevamos al lugar correcto al espacio seguro donde puedes ser tú mismo sin temores siempre estaré a tu lado protegiéndote y alumbrándote no tengas miedo al fracaso porque el fracaso no existe sólo has de pensar en lo que aprendiste no temas a perderte porque caminas bajo mis alas de amor en la salud hoy presta atención a los hombros y cuello nos vemos en el camino sólo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para tener suministro económico yo soy la fuente de suministro económico del padre eterno todo lo tengo y nada me falta gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante 21 días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 0 0 0 0 estoy en el lugar donde debo estar en este momento jamás perderé lo que es para mí lo que es mío me encontrará siempre di en voz alta yo confío en dios para decretar y comparte abrazos de luz a tu alma hasta mañana